¿Necesitas hacer un vídeo, pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. El proceso es muy sencillo. Para empezar, necesitamos que nos cuentes de forma clara y detallada tu idea o proyecto. Así podremos ayudarte a conseguir tus objetivos. Con la información recopilada, nuestros guionistas redactarán un guión sobre lo que vamos a contar en el vídeo. Aprobado el guión, los ilustradores se pondrán manos a la obra para crear las escenas que conforman el storyboard. Así, podrás visualizar cómo quedará tu vídeo antes de pasar a la animación. Además, durante este proceso, podrás elegir la voz que más te guste para tu vídeo. Vale, ya tenemos la base de todo. Una vez apruebes el storyboard, podemos pasar a la acción. Mezclamos la locución, la música, los efectos de sonido, la animación y es así como al fin obtendrás un vídeo único, atractivo y profesional. Operari. We love making vídeos.